¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Continuamos con nuestras entrevistas de la semana, y bueno, semana de clásico, semana que tanto nos gusta a nosotros los futbolistas, esa pasión por el clásico nacional, América Chivas, Chivas América, y por eso tenemos hoy a un invitadaso de lujo de aquellos futbolistas que ahora sí sudaban la camiseta, como el caso de mi compadre, mi brother, el Fanny Munguía, que gracias por tomar el llamado, gracias por estar aquí con nosotros en Leyendas del Deporte, y sobre todo en horario especial, mi querido Fanny. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, al contrario, muchas gracias por la invitación, y un saludo a toda la gente que nos está viendo. La verdad que es un placer, y de verdad te agradezco que aún te acuerdes de un servidor, y pues estamos a la orden, tú dirás de qué querrás hablar. Perfectísimo. ¿Cómo poder olvidarte, mi querido Fanny? Si eras el que metías la picardía a la hora de los juegos, futbolistas como tú, ya casi ya no se dan realmente. El fútbol cambió, ahorita ya vemos a puras sangres en los estadios, ahora sí que el cuarto de milla, van corriendo atrás de una pelota, de repente se tropiezan ellos mismos, caen y se vuelven a parar, sin embargo, tan buenos como para los bloopers de la semana. Pero mi querido Fanny, gracias, y bueno, como siempre preguntándoles a todos nuestros invitados, los orígenes, sus inicios, aquella época donde empezaste, ahora sí que aceitar la maquinaria para poder ser futbolista profesional. Unos llegan, otros intentan y no pueden por cualquier motivo, sin embargo, tú llegaste, te acomodaste, hiciste grandes cosas, en ese escudo que vemos aquí atrás. Y bueno, cuéntame, mi querido Fanny, ¿cómo es que te nace esa pasión por el fútbol? Bueno, mira, yo inicio en el equipo del barrio. Tú sabes que el equipo del barrio, yo soy de barrio, yo soy de ahí, de la colonia de La Cruz, de por ahí, de por Jamaica, de por viaducto, de todo ese barrio bravo. Entonces, ahí se da de que yo vivo enfrente del Deportivo Coyulla, y ahí entrenaba el Galicia de la Liga Española, cuando todavía era el Galicia, la Liga Española, que salieron mucha gente ahí de esa Liga Amateur. Recuerdo que salió, se me viene a la mente, Peláez, Arturo Váez, que jugó en Cobras, Calderón, que jugó en Ecaxa, José Luis Sánchez, que también jugó en Cobras y en Correcaminos. O sea, salió mucha gente, Víctor Orihuela, que también jugó en Cobras. Entonces, salió mucha gente. Entonces, ahí se da la oportunidad de que llega Joaquín Paz, en Paz Descanse, ahora sí, que en Paz Descanse, porque él jugaba en Osos Grises, cuando todavía existía Osos Grises, que era la filial de Toluca, entonces empieza a juntar la banda, ya sabes que empieza a juntar que al Fanny, que a la Pulga, que a todos esos, a la banda, ya sabes. Entonces, se arma un equipo que se llama La Ola Naranja, y participamos en el torneo de cronistas deportivos, en el de Los Barrios, en el Benito Juárez. Entonces, de ahí nos ve un señor, el señor Miguel Álvarez Junco, que también en Paz Descanse. Él era el dueño del Galicia, de la Liga Española. En ese entonces, el mejor equipo amateur. Y de ahí él me jala. Él nos ve jugando y me jala a mí y a otros dos jugadores del Mallorca. Empezamos en el Mallorca y pasamos al Galicia. Y del Galicia, pues, se dieron las cosas. La verdad que el señor Miguel me apoyó mucho. Me apoyó mucho para poder dar ese salto del Galicia a la América. Y, pues, así se da a grandes rasgos el cómo empezar a jugar en América. ¿Cuántos años tenías, Fanny? Tenía aproximadamente como 18, 19 años. Ah, estaba la maquinaria nuevecita, nuevecita, nuevecita. Sí, pero ahora quieren chavitos más frescos que uno. Antes debutabas en Primera División mucho más grandes a los 21, 22 años. Y ahora no. Ahora a los 17, 18 años ya quieren que estén en Primera División. Porque, como tú lo dices, se acabaron los jugadores chaparritos, habilidosos. Ahora quieren chavos fuertes, chavos, la verdad, bien comidos, bien trabajados. Entonces, como tú lo dices, la verdad es que ha cambiado el fútbol. ¿Qué quiere decir, mi querido Fanny, que si estuvieses en la actualidad 18 años, iba a ser imposible jugar al fútbol profesional? Yo creo que sí, la verdad, sí, porque ahora buscan chavos fuertes. Si te das cuenta, habilidosos, habilidosos ya no hay. Yo me acuerdo de Paul Moreno, el Concho Rodríguez, que no eran bajitos. Bajitos, bajitos estaba Paul Moreno, estaba un servidor, estaba en tiempos pasados Fernando Bustos, el actor Anguiano, que yo me acuerdo todavía de ellos, ¿no? En su momento, Cristóbal Ortega. Cristóbal, que después el maestro reinoso lo bajó hacia la contención. Claro, el propio reinoso también era chaparrón. Era chaparrito, pero no es reinoso, es el maestro. El maestro, el maestro. Si no, nos va a regañar. Entonces, te digo, ahora en la actualidad busca gente muy grande, gente muy grande. Entonces, yo creo que sí hubiera sido más difícil en la actualidad a uno como chaparrito. Que hay excepciones, ¿no? Por decirte, el Chucky no creo que sea muy, muy grande. Y es un jugador encarador. A mí me gusta verlo jugar porque es un tanto cuento de que es encarador. Le gusta retener la pelota, encarar y tirar a gol o encarar y centrar. Y en la actualidad eso ya se acabó. Tiene un estilo muy particular tuyo, ¿eh? De que agarraba la pelota, encaraba, llegaba hasta la punta, centraba. Le gustaba ese dribbling, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que en la actualidad ahora me gusta verlos. Te digo, así de la gente que ahora veo, me gusta Elias Hernández, que cuando entra también agarra la pelota y quiere hacer algo. Pero ahora el fútbol se ha vuelto muy como automatizado. Agarran la pelota y se la dan al extremo y el extremo centro. Y agarran la pelota y no hay uno que acarre, que encare, que mano a mano, que ya se perdió un poco eso de los extremos. Yo siento que ya se perdieron los extremos, ¿eh? Ahora que los famosos carrileros y que todo eso, ¿no? Antes era el 4-3-3, el portero y centrar, encarar, centrar y a Hermosillo, al que estuviera de centro delantero, era buscarlo, centrarlo. Ahora no, ahora la gran mayoría no encara. Sí, bueno, es que el fútbol moderno ya es más de mucha mercadotecnia prácticamente. Ya se olvidó lo que era el fútbol, lo deportivo. Los jugadores que tenían ese don de dribbling, el que usaba la camiseta número 10, ahora sí que era el bueno, bueno del equipo. Ahorita el 10 de repente lo ves en la vaca. Bueno, el caso de Giovanni de los Santos, ¿para qué vamos tan lejos? Pues hay muchos, no te creas, hay muchos. Antes les daban el 10 porque era el que, como decíamos en el barrio, el que partía el queso y era el que daba y que eso. Y ahora no, ahora cualquiera trae el 10, ¿no? Acuérdate de los grandes jugadores. En los mundiales, ¿a quién le dan el 10? A los, ahora sí que a los jefes, ¿no? A los macizos. Ahora cualquiera trae el 10. Que muchas veces el número no importa, ¿no? La verdad lo que importa es que sientas y que le eches ganas. A mí. Sí, es correcto. El propio holandés Johan Cruyff utilizaba el 14. El 14, entonces si era un maestro. Claro. Entonces, a mí ahora el fútbol no me agrada mucho. ¿Por qué? Porque se ha perdido todo eso. Y centros, y centros, y centros, y centros. Y como que no, 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 no es lo que uno quiere, ¿no? A lo mejor es porque a mí me gusta el fútbol de antes. Bonito Rodríguez, cómo encaraba la, cómo encaraba. El mismo Carlos Reynoso, que no era un medio clavado. Siempre también buscaba por las bandas y todo eso. Perdóname, es el maestro, por favor. El maestro, perdón. El mismo maestro, que era el que encaraba también. Y también metía goles. Y ahora no, ahora la gran mayoría agarra la pelota y no se busca problemas. Nada más están tocando la pelota. Entonces, muchas veces, por eso ya no, 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 como que el fútbol no me llama ya la atención. O sea, prácticamente tú prendes la televisión para ver un buen partido de fútbol y a los cinco minutos ya estás dormido. Pues es más saludable que tomarse un Valium. Lo ves y ya de repente, pues como que pierdes la noción y ya mejor te duermes. Entonces te digo, no sé si el fútbol es aburrido o yo lo veo aburrido, ¿no? O ya estamos viejos, ¿una de dos? Ya estamos viejitos. Sí, ya imagínate, ya estas canas no son de a gratis, ¿no? No, por supuesto. Dicen que cada generación habla de su fútbol, ¿no? En los 60s tocaron muchos jugadores que en su momento habrán dicho, este era un buen fútbol. Después llegaron los 80s, donde apareces y dices, este es nuestro fútbol, ¿no? Los muchachos ahora dirán, bueno, este es nuestro momento, es el mejor fútbol que hay, ¿no? Pero vamos a partir por partes y desde el momento, desde el principio. En tu época, mi querido Fanny, no me vas a dejar mentir, pero probarse con el equipo titular del América o cualquier otro equipo, probarse con aquellos titulares era complicado, era difícil, porque no era tan fácil llegar al primer equipo. Actualmente, los chavos ya desde los 14, 15 años ya están blindados por el propio club y cuidadito le hagas una entrada como los que nos hacían en nuestra época, ¿cierto o no? Mira, lo que pasa es que antes te costaba, te costaba ahí en América siquiera llegar a la cancha 1. ¿Por qué? Porque era donde entrenaba el primer equipo. Nosotros entrenábamos en la parte de atrás y ya cuando te llamaban a Interescuadras era porque decías, voy a estar en la cancha 1 y te costaba, y te costaba sudar y te costaba echarle ganas y te costaba enfrentar a los grandes maestros que en esa época me tocó a Alfredo Tena, a Manso, a Vinicio, a mismo Cristóbal, a todos ellos. Entonces, cuando te daban la oportunidad, la tenías que aprovechar. Antes era más difícil. Antes sí, sí sudabas para llegar siquiera a un Interescuadras. Imagínate para llegar, para llegar a un primer equipo, estando el ruso Brailoski, estando Hermosillo, estando Lalo Vacas, que traían a extranjeros de buen nivel, que traían a extranjeros de buen nivel, el Negro Santos. Este, te costaba, te costaba llegar. Y de verdad que cuando, cuando sales a la banca o debutas, lo tomas y dices, es un gran paso que di, porque te cuesta mucho. Y ahora no, ahora, ahora, pues tú, antes era al revés. Antes tenías que cuidar a los maestros, tenías que cuidar al primer equipo. Y ahora los chavitos ya los tienen blindados. Es que era muy diferente, no te creas, era muy diferente. Llegar a, siquiera probarte, siquiera probarte a una prueba América, pues era muy difícil. Aparte de que no tenías dinero, pues decías, ¿de dónde salgo? ¿No? Y ahora los chavitos, no, ahora son chavitos que traen sus Nike, traen sus zapatos de marca, traen todo. Ya cuando llegan a América, ya llegan, como tú dices, ya llegan a lo mejor hasta, hasta, hasta firmados, a lo mejor hasta con representantes. Y nosotros, no, nosotros teníamos que, 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 que enfrentarnos a Paquito Hernández cuando, cuando firmábamos un contrato. Y a lo mejor ellos, pues ya llegan, ya llegan y los ven en, 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 en sub-15, sub-17 y ya dicen, este es mío. Entonces, pues, sí, hay más, más chance, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el fútbol se ha vuelto una mercadotecnia. Tú tienes toda la razón. Definitivamente el fútbol es una mercadotecnia. Se olvidaron de lo deportivo. Eso me queda más claro y eso vamos a hablar un poquito más adelante, mi querido Fanny. Regresando otra vez, regresando otra vez a tu historia, a tu historia donde, pues, estamos hablando que no era fácil debutar en el primer equipo. Era, era complicadísimo, por lo menos, llegar, como tú bien dices, a la cancha número uno y probarte con todos esos grandes maestros. Pero, ¿quién de todos esos te habrá dado un lleguecito para que te diga bienvenido al primer equipo y, y aquí, aquí las cosas van a estar en esta mañana? Pues, hubo varios. La verdad es que hubo varios. Se jugaba con mucha intensidad esos, esos interescuadras. Manso era uno de los, de los fuertes, ¿eh? Era, era, era el, era un tipazo, fuera de la cancha, era un tipazo. Pero cuando jugábamos, si, si era, era, era un partido. Él, él era, entraba a un partido y, y a darlo todo, a darlo todo en, 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 en interescuadras. Y, de repente, pues, sí, se pasaba de rosca, pero era el derecho de piso que tenías que pagar, ¿no? Era, era, y, 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 más que nada porque, pues, agarraba la pelota y los querías enfrentar. Más que nada era eso, ¿no? No, y por, y por tu forma de juego que te gustaba, eh, tripear y, y encarar y todo. Pues, me imagino que te habrá dicho, aquí te bajas porque, porque te bajas. Sí, claro, sí, sí. A lo mejor no te lo decían, pero, si te daban ahí una patadita o algo, ¿no? O sea, te digo, se jugaba con mucha intensidad, inclusive hasta los interescuadras. Bueno, de todos esos grandes maestros, de todos esos cracks americanistas, ¿quién fue el que te arropó en su momento y te habrá dicho, mira, chaparrón, tú tienes grandes cualidades y te vamos a apoyar y te vamos a llevar y te vamos, porque uno puede ser que el letreador diga, pues, me gusta el fan en un guía para, para que care, que se vaya por la banda derecha o por la izquierda o, o, o cruzarse como antiguamente se hacía, no sé si te acuerdas, de repente estás en la derecha, no, pásate a la izquierda, y de repente estás en la izquierda, pásate a la derecha y traías como locos a los defensas. Ahora ya no se maneja nada de eso, por, por nada del mundo, pero... Acabaron los extremos. Sí, claro, pero, ¿quién fue el que te arropó y te digo, venga, venga, vamos a darle, tú tienes grandes cualidades, vamos a explotar lo máximo que tengas? Mira, la verdad es que desde que yo llego a América, la verdad es que todos me trataron bien a todo daño. Todos fueron unos, unos grandes amigos, unos grandes, unas grandes personas. ¿Por qué? Porque desde el momento que yo entro a América te sientes arropado, ¿no? Lógicamente no podías entrar al vestidor del primer equipo, ¿no? Tenías que entrar, pero al de la reserva y como que, este, estabas un poco así de, que decir, ¿cuándo, cuándo me toca de aquel lado, no? No, pero en sí, en sí, la verdad, con nadie tuve problemas, todos me arroparon. Yo recuerdo mucho cuando, cuando entré a, este, cuando yo debuté en el Azteca contra el Potosino, contra, en ese tiempo el Potosino, recuerdo que Rubén Abarca me dijo, Chaparrito, usted agarre la pelota dos veces, tóquela y luego a la tercera haga lo que quiera. Entonces, eso se lo tomé mucho en cuenta. Me llegaron dos pelotas, las agarraba y las tocaba. Eso, eso como que te da confianza, ¿no? Claro, empiezas a agarrar confianza. Si a la primera quieres encarar y por ahí te quitan la pelota como que la, te baja. Entonces, Rubén ya era uno de los que estaba en primer equipo, de los que ya había jugado, ya había debutado, entonces fue lo que me dijo, ¿no? No, toca la primera, toca la, 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 la pelota dos veces y luego y cara y haz lo que tú quieras. Entonces, te digo, yo los nueve años, sí, nueve, casi nueve temporadas que estuve, pues la verdad es de que puros amigos, puros amigos dejé, con nadie tuve problemas. Todos, todos, este, nos llevábamos a todo dar, éramos un equipazo, éramos un grupo que no nos podíamos, este, relajar ni en los entrenamientos porque si nos relajábamos, pues ahí estaba el Capitán Furia, ¿no? Ahí estaba el Capitán que, 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 que era el que, que échale y métele y órale y era el que nos traía ahí en la cancha. No, y qué bueno, ¿no? Ese es un verdadero líder. Ah, no, claro. ¿Por qué? Porque te hace sentir el compromiso y además te hace sentir de que, de que América es un equipo de que lo debes de defender, que debes de jugar y que debes de jugar al 100, inclusive hasta en las mismas, en, en, en el, en el mismo entrenamiento tienes que dar el 100 y ya está un poco más. Entonces, este, es muy bueno que, que, que haya un líder en la cancha, ¿no? Y ese líder, pues, fue Alfredo, la verdad fue Alfredo, y un tanto cuanto Cristóbal, el mejor jugador, el que ha jugado más. Entonces, es, es un orgullo, es un placer el haber convivido con ellos y, y haber compartido la cancha con ellos, ¿no? Quiero hacerte una pregunta, mi querido Fanny. Antes de llegar a la América, ¿cuál era tu equipo preferido? ¿Me puedo decir con toda confianza? No, mira, yo sentía mucha inclinación con Cruz Azul. Ok. Con Cruz Azul, sentía mucha inclinación. No sé si en algún momento jugando en la deportiva y con un señor que le decían el cuervo y traíamos ahí un equipito y todo lo que me decían en justo. No, pero, pero luego el, el sentir, el saber que América, pues, es el, el equipo odiado al que quieres y al que le quieres ganar y tú estar, estar defendiendo esos colores, pues, yo creo que te tienes que inclinar independientemente de, 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 de todo eso, lo que te acabo de decir. O sea, mi querido Fanny, le, le fallaste a tu conciencia. Sí, la verdad es que sí, mira, de Cruz Azul te puedo platicar muchas cosas. Desde el tricampeonato, desde que estaba, este, Marín Quintano, Calimán Guzmán, Bustos, este, Gómez, este, Eladio Vera. Miguel Marín. O sea, Miguel Marín, que fue, es hasta el momento el mejor portero que ha llegado a México. Entonces, sí, 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 la verdad, sí, sí, me sentía un poco atraído por Cruz Azul. No, no, sí, no, no, de que charme nunca y todo eso. Cuando estás chavito no tienes conciencia. Y mírate ahora, y mírate ahora con tu chamarra de la América, tus fotos allá atrás de la América, las cosas que, las cosas que da la vida. El nombre de mi hijo de Daniel Alberto, por el ruso Brailovsky. Entonces, pues, así va sintiendo, americanista mi hija, americanista mi hijo. Entonces, ellos ya, ya, no, yo nunca les dije, váyanle a la América, ¿no? Ya, ya, ya son americanistas y buenos americanistas. Bueno, es que te enderezaste a tiempo, mi querido amigo. Dijiste una anécdota muy, 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 este, chistosa. En la familia, la gran mayoría de mi papá, mis hermanos, mi hermano el mayor, el que sigue. Y algunas de mis hermanas le iban a las chivas. Y luego me ven acá en América como que dijeron, bueno, pues, le cambiamos. Entonces, pero que sí no cambió, nunca fue mi papá. Él, si no, él sí le sigue yendo a chivas. Chispas. No, y el jefe es el que manda. Ahí el jefe es el que, claro, ahí con el jefe hay que, hay que cuadrarse. Ahí hay que cuadrarse, ahí hay que cuadrarse. Entonces, me imagino que le habrás sufrido un poquito allá. Pues, mira, la verdad es de que él, a sus chivas, nada más, ¿no? Pero, pues, cuando estuve en América nunca, oye, pues, también me regañaba un poco. Oye, jugaste un poquito mal, hubieras hecho esto, ¿no? O sea, sí, sí me regañaba un poquito, ¿no? Pero él siempre yendole a las chivas. Cuando jugaba a América chivas, a las chivas le iba a ir. No, hombre, eres parte de las fuerzas básicas de la América. La América no es un equipo que, digamos, que trabaje mucho con fuerzas básicas como lo hace el Club Atlas o como lo hace Pumas. Pero sí ha sacado grandes futbolistas hasta para el extranjero, ¿no? En el caso de ustedes, en su época anteriormente estaba Alfredo Tena, Manso, el propio Vinicio Bravo, Alex Domínguez, Cristóbal Ortega, y bueno. Alderete. Alderete, Roberto Alderete. Había mucho. Actualmente, como que se está desviando todo. Y se me hace hasta un poco ilógico que vengan jugadores extranjeros a México a debutar en primera división en nuestra línea. Pues es que, mira, si tú te das cuenta, la verdad es de que en esos años cuando nosotros estábamos en reserva, pues hacían la comparación mucho con este, que era Pumas y América. Pumas y América, las mejores canteras que había. Y desde mucho antes, pues bueno, salió Cristóbal, salió Luna, salió Tena, salieron varios de ahí. Pero ahora que tenía, que estaba dando resultados, no sé a quién, no sé a quién se le ocurrió darse un palazo en el pie y correr a Alfredo. Si estaban los mejores resultados que en fuerzas básicas. Bueno, yo creo que desde antes, de Alfredo Tena, porque estaba Mario Trejo también, y había sacado una buena camada de futbolistas, entre ellos Guillermo Ochoa. Pero te digo, ¿a quién se le ocurrió? En algún momento, esto es un proceso que iba bien. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Que es un proceso que iba bien. Habían sacado chavos de cantera y todo eso. Inclusive, habían vendido hasta el extranjero y todo eso, y de repente, de buenas a primeras, corren Alfredo. Entonces, pues como que es una incongruencia, ¿no? Traen a otra gente que no sabe las entrañas del Club América, lo que es, lo que significa América. Bueno, es que... Y lo cambian. Alfredo es el que más sabe de América. Él, toda su vida ha estado en América. Yo creo que no hay nadie más así como para estar en fuerzas básicas que sepa más que él. Y de repente le dan las gracias y todo eso. Entonces, pues no sé a quién se le ocurriría, ¿no? Pero sí habría que felicitarlo por esa decisión. No puede ser. Sabemos que los directivos del fútbol mexicano, todos somos los genios realmente, ¿no? Ya no apuestan a lo deportivo, ahora apuestan al económico, a la mercadotecnia que quieren manejar. Ya viste que se sacaron ahorita al conejo del sombrero y quitaron el ascenso, quitaron el descenso, y de repente tú te... Ya no existe este equipo, ahora te vas a otra ciudad. Bueno, hacen con la liga lo que se les plazca a estos directivos realmente. Miren, la verdad, hacen lo que quieren. Lo que... Sí, exactamente. Pero, ¿qué crees? Que ahora siento que hay buena oportunidad para los chavos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay el dinero suficiente, no hay las entradas suficientes como para hacer, para tener esas grandes finanzas que tenían los equipos. Entonces, de alguna u otra manera, le tienen que dar chance a los chavos. Y yo creo que es el momento que ahora deben de aprovechar los chavos. Lo vemos con el mismo América. América ya no hace las grandes inversiones de los jugadorazos que traía. Antes traía jugadores de primera línea, jugadores mundialistas, y ahora no. Ahora lo vemos... No sé cómo saldrá la contratación de este chavo del Real Madrid. No sé, la verdad, no sé. Pero para los chavos es una gran oportunidad, porque no hay las grandes finanzas, no hay las grandes lana. Y aparte, los equipos, yo creo que ya no están ni se van a jugar su dinero. Tú lo has visto con el chavo que salió. ¿Quién lo tenía en mente? Naveda. ¿Quién lo tenía en mente? Nadie. 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 Jugó, el chavo juega bien, está jugando muy bien, y de repente vas para afuera. Pero ahí es a donde debe de entrar el amor propio. ¿A qué te voy a quedar afuera? Tengo que luchar más y echarle más adelante. Entonces, te digo que ahora es buena oportunidad para los chavos. Ojalá, ojalá que así sea, porque es beneficioso para todos, tanto para el club, para la liga, y sobre todo para la selección mexicana de fútbol. Ahorita ya lo vemos todos, inclusive hasta gente que no conoce mucho lo que es el fútbol, pero enseguida te dice, un jugador tiene tres, cuatro partidos buenos, y automáticamente, pum, se va a la selección nacional. ¿Por qué? Porque ya no hay más. Tú mencionaste algo muy importante, mi querido Fanny. A la América traía jugadores de calidad, mundialistas en sus respectivos países. Ahí estamos bien. Pero anteriormente se jugaba con tres, con cuatro, o hasta cinco extranjeros, cuando mucho. Y por eso había la posibilidad de todo esto. Pero ahora con este fútbol moderno, con este fútbol globalizado, con ese fútbol de mercadotecnia, donde lo deportivo se queda a un lado, es más fácil traer a un chavo, de Sudamérica, a los 20, 21, 22, 23 años, ya inclusive hasta este muchacho que es del Castilla, del Real Madrid. O sea, no del Real Madrid, sino de la sucursal del Real Madrid. Del Castilla. Sí, sí, sí. Él vino a debutar en primera división aquí en México. Entonces digo, América como que trae a prospectos ahora del extranjero, los pule para luego venderlo. ¿Y no es mejor vender al mexicano para darle a nuestra selección lo mejor? Pues yo creo que es un ejemplo. A mí siempre me ha gustado las formas de Pachuca. Pachuca vende mucho jugador. Pachuca les da escuela, ¿no? ¿Sabes qué? Que va a visorear lo que no hacen muchos equipos en la actualidad. En la actualidad, ¿qué es lo que hacen los equipos? Los equipos te abren una convocatoria por internet. Y que depositen y que esto, que para la prueba tienen. No, pues lo que hace Pachuca es agarrar a los chavos, irlos a visorear y de 15 o 20 que les salgan 5, pues ya les salió una lana y ya tienen para estar manteniendo toda esa escuela. Pero no todos lo hacen. Yo creo que no todos lo hacen, ¿eh? Entonces es lo que deberían de ver, porque somos un país de, ¿qué te gusta? ¿De 100 millones? No. Y que no saques 30 o 40 chavos. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que sí, el talento lo hay. El talento lo hay, pero no lo buscan y no se juegan su lana. Yo te puedo decir que desde mis tiempos, la verdad, se lo agradezco mucho al señor Miguel, porque la verdad me trató como su hijo. Imagínate, para mí hubiera sido, yo creo que difícil que mi papá me hubiera, ¿sabes qué? Que sí, vete a entrenar y vete a entrenar. ¿No? Entonces, don Miguel fue el que me ayudó, porque en sí mi papá, imagínate, para mantener a 6 o a 7 personas, está difícil. Ahora en la actualidad, las familias no son tan grandes, pero las familias, en lugar de pagar 100 pesos para que su hijo vaya a una prueba o cualquier cosa, pues dice, pues mejor la verdad me lo gasto en un kilo de tortillas o algo. En lugar de que agarraran, ¿sabes qué bien? Tú tienes cualidades, ándale, te voy a mandar a la escuela, te voy a dar comida, te voy a dar todo. No lo hacen, la mayoría no lo hacen, creo que Pachuca es el único que sí lo hace, ¿eh? Y la verdad, se están viendo los resultados. ¿Cuánto y cuánto jugador no ha sacado? Y se están y se irá sacando, realmente, y la América tiene para eso y para muchísimo más. La América, América debe de ser, yo creo que debe ser el número uno en cuanto a sus fuerzas básicas, pero te digo, con esa clase de decisiones que tomaron, no se puede, no se puede, ¿por qué? Porque no, no hay nadie mejor, no había nadie mejor que Alfredo, y Alfredo traía a su gente, ¿por qué? Porque sabía que iba, que son americanistas que también estuvieron con él y que es gente de toda su confianza y de buenas a primeras los corren, como que no, como que hay una incongruencia ahí, ¿no? Digo, no es la institución, es los directivos modernos actuales, actualmente está como director deportivo uno que jamás en su vida jugó con el América, jugó, creo que con el Atlante y de ahí trajo a todos a sus cuatres del Atlante. Esto es de cuatres, es de cuatres, la verdad. Imagínate, vámonos a los extremos, la verdad, no son, no a los extremos, un Juan Antonio Luna, un Cristóbal Ortega, este Domínguez, Alejandro Domínguez, Alfredo, en fuerzas básicas y no los quieren, no los quieren. y te digo, creo que esto es como una pandemia, como lo que estamos viviendo actualmente, pero en el fútbol, porque pasa lo mismo con el Club Chivas, hay gente que nada que ver y los importantes o los íconos o las leyendas no pueden ni siquiera a veces ni entrar a las instalaciones. Pues es que es lo mismo también con nosotros, con nosotros, ¿por qué yo no voy a ver los entrenamientos? ¿Por qué no nos dejan entrar? Los tienen afuera. Si quieres ir a ver los entrenamientos, tienes que estar, tienes que estarle hablando antes a una persona. Oye, ¿qué onda? ¿Hay chance? En la puerta, espérate ahorita que venga el que te va a pasar. Te tienen esperando ahí. Yo tampoco quiero trato así de que, oye, cuando llegue me dejen. No, pues ¿sabes qué? Pueden entrar, déjalos pasar, no hay ningún problema. Ahora, ni modo que con ver el entrenamiento vas con el otro equipo. ¿Sabes qué? Que el América va a jugar así. No. O sea, el que vaya a saberlos, ¿qué? Va a saberlos porque te gusta el fútbol, porque un chavito te dice, oye, Fanny, invítame a ver a la América, oye, que me den un autógrafo, algo. Pero así, dices, pues ¿cuándo me voy a parar otra vez? ¿No? Ya te digo, no es de que llegue así. Ah, pues tienen las, no, pero oye, déjalos pasar. Ellos, de alguna u otra manera, le dieron a campeonatos a este equipo. gracias a ellos estos chavos están jugando, o cualquier cosa, cualquier cosa, pero déjalos pasar, ¿no? Que nos tienen ahí esperando hasta 40, 45 minutos, una hora. Entonces, te digo, eso sucede en todos lados y eso no lo ves tan solo tan solo en el fútbol, lo ves, lo ves laboralmente también, que cuando le sirve, sí, a todo dar, y cuando no le sirve, ¿sabes qué? Que ya no me sirve. Después de América estuve trabajando 20 años en cervecería modelo, fue lo mismo, mientras le servías a todo dar, después ya no te dejan entrar. Entonces, eso es, es, en todos los ámbitos. Es la idiosincrasia mexicana. Claro, me sirves, te atiendo bien, no me sirves, te doy una patada y ya estuvo, ¿no? Entonces, eso es en todos lados. Para ir a ver un partido, un día mi hija me dice, oye papá, quiero ir a ver el de Chivas América. Ahí vamos, tuve que contactar a un cuate de La Porra, nos subió allá, a donde está La Porra, y todo, para poder ir a ver, a hacer colas y, oye, pues, hubo un cuate que me dice, oye, pues, ¿cómo estás? Son las leyes, es la ley, ni modo, hay que venir aquí a esperar. En lugar de que tengan, tengan un lugar, ¿no? Pueden pasar, una ley, venga, convivan con la gente y den su autógrafo, algo, porque, la verdad, gracias al fútbol todavía hay mucha gente que tenemos, ¿no? Entonces, puedes convivir con la gente y todo eso, que sus autógrafos, que mira, él jugó cualquier cosa, ¿no? No digo que me los regalen, ¿por qué? Porque, adiós, gracias, bueno, los podemos pagar, ¿no? Que nos tengan un lugar, lo pagamos, y que no nos hagan esperar ahí. ¿Cuántas veces fuiste campeón con América, mi querido Fanny? Fui el tricampeón, aparte de la CONCACAF, entonces, este, no es tan fácil decir tricampeón, ¿no? ¿Cuántos y cuántos han pasado por América, por cualquier club? A eso, a eso me refería, a eso me refería, fuiste tricampeón, más aparte de los torneos internacionales, de los que competiste. El que antes era la CONCACAF. Todavía tienes que ir y comprar tu boleto para entrar a un partido de fútbol, se me hace tan ilógico, y te digo una cosa, no solo pasa con el Club América, pasa con Chivas, me pasó con Chivas, me pasó con Cruz Azul, también, en Cruz Azul, estaba yo en la Ciudad de México, y este, y estaba yo platicando con una persona que fue campeón con el Cruz Azul, y no lo dejaban entrar y él venía con su equipo, obviamente ya no trabaja para la institución, él, como en las instalaciones de la Noria, allá por Xochimilco, como que en la parte de atrás hacen torneos de fútbol. Ok. Él hizo, él fue campeón con Cruz Azul y no lo dejaban entrar con su grupo de niños para participar en el torneo que estaban haciendo allá, y me dijo, y me dijo, esto es el equipo al que yo, con el que yo fui campeón, quiero que vayas al área de trofeos, hay una placa grande, ahí está mi nombre, me dice, ahí está mi nombre, y mírate dónde estoy ahora, y no me dejan entrar, es algo, es algo, hasta cierto, verdaderos, ¿no? es algo ilógico, mucha gente, mucha gente te dice, y no, es que, qué malo es el fútbol, ¿no? El fútbol es lo más bonito, es lo más bello que te puede pasar, porque tanta gente que quiere ser fútbol, los malos son los que manejan el fútbol, las personas que luego no les sirve si te dicen gracias, ni gracias te dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Que ya no me sirve, vete. Y ojo, que eso no tiene nada que ver con el logo que tenemos acá atrás, no tiene nada que ver con la institución, son los directivos que tienen otro tipo de pensamiento, anteriormente, yo recuerdo, recuerdo en mi época de la MLS, cualquier personaje podía irnos a entrevistar, y lo mismo pasaba igual en la Liga Mexicana de Fútbol, cualquiera podía entrevistarte, oye Fanny, me regalas unas palabras, ya dependía de ti si querías o no querías, dar la nota, pero ahora tienes que hablar primero con el jefe de prensa, tienes que explicarle de qué vas a hablar, de qué se trata la conversación. Han hecho que, ¿sabes qué? Que el aficionado como que se, como que se, se separe del jugador, como que, a lo mejor hay mucho que sí lo sigue, antes con nosotros salíamos y órale autógrafos a todos los chavitos y ahora no, ahora te ponen hasta una valla para que pase el jugador y si el jugador se quiere parar te da el autógrafo y si no se sigue, y antes no, antes nosotros salíamos y ándale un autógrafo y todo eso, ¿no? Entonces como que, que, que están causando de que, de que el aficionado se separe de los jugadores y del mismo equipo. Y si le ponemos que ahora transmite muchos partidos de Champions League, de Europa League y ven tremendos partidos, obviamente como que el aficionado ya se siente con derecho de decir, yo le voy a la América aquí en México, pero también le voy al Barcelona de España, le voy al Nama, Italia, al Bayern Munich de Alemania, antiguamente no había nada de eso, activamente era, pues yo le voy al Cruz Azul o le voy a Pumas y hasta allá. A la América y ya al Chivas, a que tú quieras. A que quieras. Y ahora, ahora hay muchos chavitos que tú platicas con ellos y te dicen, no, pues yo le voy al Barcelona o le voy al Real Madrid y de acá de México, no, pues de acá de México casi no veo partidos. Sí. Entonces, sí está, está cambiando eso también. ¿Por qué? Porque te digo, los chavos como que no se sienten muy identificados, como que los mismos jugadores también, ahora yo los veo y ya se van a decir que hablo de coraje, ¿no? O algo, ¿no? Pero están más preocupados por cuidarse su pelito y a ver qué zapatos me combinan. Oye, que ahora voy a sacar el uniforme anaranjado. Tráeme unos zapatos anaranjados. Antes nada más usábamos dos pares. Los de 13 tacos y los de 6 tacos cuando llovía. Correcto. Y ahora se ve ahí cuando pasan, cuando pasan el vestidor como en 15 pares. También, bueno, cada quien su onda, ¿no? Bueno, es que es la modernidad de ahora y hablando de sentirte identificados, digo, no es tirarle mala onda a la nueva generación, pero es solo para decirles un poquito lo que sirvía anteriormente. Anteriormente tú sabías y te sabías de memoria quiénes iban a jugar en tu equipo. Alfredo Tena en la defensa, atrás iba a estar Armando Manso, en la izquierda Vinicio Bravo, por la derecha Mario Trejo en la portería Celada, Cristóbal Ortega y el cabezón Luna y por las pandas por allá, no sé, a lo mejor Gonzalo Farfán y delantero pues alguien Carlos Hermosillo o Daniel o Lalo Vacas y créeme que no soy muy americanista que digamos, pero te me salió ¿cómo no? Si te sabes la alineación ¿cómo no vas a ser la alineación? Lo que pasa, mi brother, es que antes había jerarquías, había figuras, había gente que hacía grande a la institución y lo mismo pasaba con Chivas, sabías que ibas a estar José Alicino Morales o estaba el Zul y Ledesma en la portería, estaba Demetrio Madero, estaba Fernando Quirarte, Perlón Gutiérrez, Concho Rodríguez, el propio, ahí se me van algunos obresillos, Cisneros, exacto, el vaquero Cisneros, Perlón Gutiérrez por el lateral izquierdo, Lugo, Lupi Pérez, o sea, te sabías, te sabías lo mismo con Pumas, lo mismo con Cruz Azul, y sabías, inclusive, hasta los equipos norteños, sabías que Tomás Boy, o Osvaldo Batocletti, Jerónimo Barbadillo, o sea, sabías quiénes estaban en los equipos. Actualmente, te digo una cosa con todo respeto, no sé ni quiénes juegan con el América, el único que reconozco es a Guillermo Ochoa y a Jerry Martín que lo tienen por allá metiendo goles y en gran parte. ¿El qué, perro? Y párale, porque de ahí, de ahí, el único que lo puedes considerar así como líder, como de las cualidades de Alfredo Tena, es Memo Ochoa, pero yo creo que Memo... Pero con todo respeto no hay nada. Con todo respeto no hay comparación. No hay comparación. No hay comparación para jerarquía y para liderazgo y respetos para el Capitán Furia. Ese sí te ponía ahora sí que en tono. Y yo, y otro sabe, otro sabe que también también fue líder, pero en una forma más discreta y de diferente manera porque Alfredo sí te decía, Alfredo sí te veía echando la flojera y te gritaba. El que te motivaba y yo era líder era Cristóbal, pero Cristóbal por el esfuerzo que hacía, por el esfuerzo de ir, por el esfuerzo de venir, tú decías, ¿no? Pues cómo lo voy a... Cómo él hace esfuerzo y yo no voy a hacer esfuerzo, ¿no? Entonces... Te contagiaba prácticamente. Claro, y yo era un líder que no te gritaba, no te decía, pero te motivaba. Era líder en cuanto a esfuerzo, en cuanto a decirte, ¿sabes qué? Que le tienes que echar ganas. Entonces, ahí ya había dos líderes. En América, yo siento que no tiene ninguno en la actualidad. Vamos a pedirle una disculpa a esta nueva generación. No les estamos echando tierra en lo más mínimo. No, para nada. No, no, no. No estamos hablando de lo que se vivía anteriormente a lo que se vive actualmente. Ustedes están viviendo lo que ven en este momento, ¿no? Nosotros estamos platicando lo que hicimos anteriormente. Y aparte... Yo soy un aficionado más en estos momentos, soy un aficionado más y estoy esterrando lo que siento en estos momentos, nada más así como tú dices. O sea, no es echarle mala onda ni nada, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo cuando terminaban de jugar y tenían los pelos revueltos y toda la cosa. Ahora, los muchachos que no sé cuánta gel se ponen, yo no sé. Tienen ahí a una peinadora. Salen pero bien peinaditos y salen tranquilos. Esa nueva modalidad que se ponen aquí en el pecho, no sé, con su... un chip para ver cuántos kilómetros corrieron durante el partido, las zapatos fueron completamente... Es otra onda, es otro tipo de juego. Ahora, ¿antes qué te iban a poner eso? ¿no? Antes no te metían mucho al gimnasio, si tú te querías meter al gimnasio te metías y ahora yo siento que les meten más gimnasio, ahora se ven más mamá Dolores, ¿no? Acá se ve con mucha galleta y todo, ¿no? Pues antes teníamos el cuerpo de perro ahí todos flaquitos, delgaditos y todo eso y ahora no, ahora los ves más galletudos, más fuertes, tan solo Henry Martin, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bien fuerte y aún no en comparación con Hermosillo, que también estaba fuerte, estos cuates sí se ven bien marcados, bien comidos, bien todo, entonces ha cambiado mucho el fútbol en cuanto a lana y en cuanto a todo, en cuanto ciencia, en cuanto a todo ha cambiado mucho. Sí, 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 yo no sé cómo tú llegabas a Coapa, no sé qué tipo de carro con el que llegaba. Ah, mira, te voy a platicar. A ver, échala. No, pues cuando inicié tenía que llegar en el famoso ese niño de tirantes, ¿no? el que pasaba ahí por Tlalpan. Bueno, sigue pasando todavía en Tlalpan, de hecho es la última, es la última. Ahora pasa, ahora es el famoso tren ligero y ya antes nada más había el famoso niño con tirantes, ¿no? El eléctrico, todo eso. El eléctrico, claro. Y no, pues ya después un carrito, pero no de agencia, un Datsun, una Brasilia, o sea, ya empecé así, ya cuando saqué un auto de agencia, yo decía, qué buena onda, ¿no? pero no sé por qué siempre el jugador busca comprar carro, ¿no? Si te das cuenta, siempre, no sé si le da estatus y siempre en la sociedad digan, ay, este, cuate es el papatritas o algo, ¿no? Bueno, a sabiendas de cómo se vive la ciudad de México, que mientras más tengas un auto, eres más rápido a que te puedan hasta siempre al propio secuestrar o asaltar, no lo sé. En una ocasión te comento esto porque en una ocasión me invitó Memo Memo Naranjo, somos amigos, él vive aquí en Mérida, bueno, tiene casa en Mérida, pero ya no está ahorita por acá, está por allá en Puerto Luca y en una ocasión coincidimos, estábamos en México, me dijo, vente a verme, estoy aquí en Coapa, lo fui a ver dos días después y cuando entré a las instalaciones, no, 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 carrazo, pero así unos carros deportivos así impresionantes, yo dije, y estos cuates qué onda, ¿no? O sea, está bien de que ganen ahorita muy buena lana, digo, eso sí les envidio que ahorita firmas un contrato y te dan buen billete, en nuestras épocas nos daban dos paletas y una bolsa de sabritones y con eso ya amarrabas el contrato, ¿no? Un bonche de boletos del metro para que no te faltaran. Aparte, eso es aparte, ¿no? Entonces, todo va cambiando, todo va cambiando, a lo mejor cuando nosotros fuimos futbolistas, los señores que venían atrás de nosotros, puta, cómo no jugué en esta época y a lo mejor ahora nosotros decíamos, se adelantó el fútbol para mí, mejor me hubiera tocado en esta época, ¿no? Entonces, los van cambiando, que la única diferencia es de que ahora al jugador tiene para comprarse su carro, para comprar casa y para poner negocio y antes no, yo no me quejo, a lo mejor ganábamos bien en nuestra época, pero no te alcanzaba para tu carro, para tu negocio o para tu casa o comprabas una cosa, ponías otra cosa, pero las tres no. Claro, tenías que jugar en las tres temporadas para que entonces una para esta, una para la otra y la otra para la otra. No, y ni eso, porque ¿sabes qué? Que los primeros años en el fútbol te tenías que regalar, como se dice brutalmente, porque te firmaban hasta por tres años y esos tres años te los pasabas con el mismo salario y por la firma, ¿no? ¿sabes qué? Que hasta el siguiente y si vemos que la hiciste hasta el siguiente te damos tu firma. Entonces, pues te digo, todo cambió, ahora agarras dos contratos por año, antes agarrabas un contrato nada más y era todo el año, por eso el jugador no se preocupa, el jugador dice juego seis meses aquí y a los otros seis meses me voy al otro y antes tenías que aguantar ¿qué? Un año, ¿no? Eran torneos largos, ahora son torneos cortos, entonces dicen tengo dos torneos por año, bueno, me la llevo aquí y me van a dar un billetote. Y hablando de billetote, tú iniciaste con el América, ¿qué hubiese pasado si hubiese llegado el billetote pero del archirrival, de Chivas o del propio Pumas? Cruz Azul no tanto, pero lo que es Chivas o Pumas, ¿qué hubiese pasado que diga a ver chaparrito ven para acá? ¿Cuánto te dan allá? No, pues cinco, pues aquí te damos veinte, pero venes, ¿qué hubiese pasado? Vayan con Pachito Hernández a ver si me vende, yo me voy, pero a ver si Pachito me vende. ¿Pero te hubiese sido por lana? Híjole, qué buena pregunta la verdad, no me tientes a decir eso. No, pero es que el futbolista pues vivimos de eso, era nuestra chamba, ¿no? Claro, aprovechando aprovechas y si no, ya valiste el gorro. Es correcto, y entonces ya no estaríamos ahorita diciendo, puta, ya no me dejan entrar al estadio, tengo que comprar mis boletos, yo fui tricampeo. Ya fuimos, ya fuéramos directivos, a ver si pasa, este no, este si pasa, este no. Entonces, pues, la verdad no sé, no sé, porque en ese tiempo en América estaba bien, estaba bien en América, a lo mejor, sí, a lo mejor no, no sabría la verdad decirte con, con, con sinceridad qué hubiera pasado, ¿no? Porque a lo mejor es que, si yo acabando el primer año, los primeros tres años que firmé con América y se acerca Pumas y, y me dice o Cruz Azul o Chivas, pues a lo mejor sí acepto, pero en ese, en ese entonces estás de acuerdo que no era tanto el, 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 el cambiar de, de, de jugadores de un equipo a otro como ahora se da que Uribe a la Chivas, imagínate, en ese tiempo que Cristóbal a la Chivas nos tiran el Estadio Azteca, ¿no? y que te da esa Chivas, ¿no? Entonces, este, no se daba mucho y ahora hasta eso, antes no, no te dejaban que saludaras a los contrarios de Chivas y ahora hasta se dan abracitos y cambian playeritas y nosotros teníamos prohibido cambiar playeras con, con Chivas y con, y con, con Pumas. Aparte de que te las cobraban decías, ¿no? ¿De dónde voy a pagar? ¿No? Porque hasta eso te cobraban las camisas y ahora pues les dan todas las camisas que quieran, ¿no? No, ahorita terminan el medio tiempo y les dan traje completo desde medias short y la camiseta. O sea, entra seco otra vez. Aunque no hayas jugado, estás en la, cámbiatelas también, no hay ningún problema, ¿no? Y a nosotros, no, nosotros cambiábamos playeras y al final te hacían, debes tres, debes cuatro, presta y te las cobraban. Entonces decías, no, mejor me las cambio. Aparte que me tenías prohibido. Estaba prohibido. Decía, no, pues está duro. Mi querido ¿cuántos, cuántos equipos en Primera División? Nada más América. Solo América. Solo América. O sea, tú debutaste y te reiterabas con América y dijiste, ahí los vemos, me voy a vender chelas. Eh, no. Se acaba, cuando llega Don Carlos, no sé si recuerdes que él estuvo Puebla, no sé en dónde conoció a Arturo Cañas y a un a un extremo también Chaparrito Morales. Entonces, yo no entro en planes. ¿De quién Don Carlos? ¿Carlos el Maestro Reynoso o Carlos Miloc? No, Don Carlos Miloc. Claro. Don Carlos Miloc, el último entrenador que yo estuve en América fue Don Carlos Miloc. Esa fue la temporada 90-91, si no me recuerdo. 90-91, si exactamente cuando nos da el tu caso en Seguro. Exacto, pero ese año ganaron la Interamericana. No, fue después, yo ya no estaba en América. En el 91-92 entonces. Fue, fue un año después o medio año después, yo ya no estaba en América porque Don Carlos, este, bueno, no entras en planes, este, búscale, ya sabes, ¿no? Entonces, este, me voy a todos los dos años, luego ando en Acapulco, luego en Tabasco y ya me dije, no, 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 no sale ya. Entonces, este, porque tenía que dejar a la familia y irme yo solo, entonces, no, 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 no me gustó mucho eso. Entonces, este, decido ya, este, retirarme y yo ahora sí, como tú dices, hacer chela, hacer catador, hacer catador, pero fue muy difícil, fue difícil, fue, duré 20 años en cervecería, pero una de las experiencias que más me sirvieron y que fueron las más, fue, fue duro, los primeros años fueron duros, ¿eh? Eres muy extremista, compadre, de futbolista, ahora sí que a, a otro ámbito completamente fuera de lo deportivo. ¿Por qué? Porque en algún momento, como que dije, no, ya, ya mejor cuelgo los botines, pero eso no es, es lo chistoso, lo chistoso es de que entro de obrero, o sea, entro, entro, entro de, de obrero y que, Rolando turnos, entrar a las seis de la mañana, salir a, a las seis de la mañana, es salir a las dos, tres de la tarde, entrar a las diez de la noche y salir a las seis de la mañana y así fueron tres años muy duros, fueron tres años muy duros, pero llenos de experiencia, ¿no? Y aparte, pues que me sirvieron, este, para, posteriormente, este, estudiar, estudiar, estudié mi, mi preparatoria, estudié una licenciatura y estudié un, 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 un posgrado, una especialidad. Entonces, sí, 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 fueron años, años de que, de que, pues se quedaban mis hijos durmiendo y regresaba y mis hijos durmiendo, te pierdes grandes cosas, el fútbol sí te da, te da, te da muchas cosas, pero también te quitan muchas cosas, ¿no? Te, te, te pierdes el, 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 el tan solo que, que tus hijos salgan de, de, de sexto año, de, de festivales de la escuela, tú tienes que ir a pretemporada, tienes que dejar a tu esposa en el hospital para que venga tu cuñada y se la lleve. Entonces, entonces, pues vives, vives bien, pero también te quita muchas cosas. Entonces, te digo, fueron 20 años, pero 20 años que, que, que lleno de experiencia y que dejé muchos amigos y, y lleno de, de, de grandes alegrías y también tristezas, ¿no? Claro. Pero, pues sirvieron mucho para madurar como, como persona y, y, y darle, darle su valor a cada uno de las cosas. Por eso, por eso me saca mucho, mucho, este, de onda que, que no ayudes a la gente, ¿no? Que, que si le ves cualidades y que le dices, si estás para fútbol, pues vente al fútbol. Yo ahorita en la actualidad, pues tengo, las escuelitas de fútbol, en Texcoco, ahí en, 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 en Coautlalpan, junto con el, con un amigo que, que, que hice en cervecería, que se llama, el, el famoso frijol, el Oscar, Oscar Escobedo. Ah, pues vamos a mandar un saludo al frijol. ¿Mandé? Vamos a mandarle un saludo al frijol. Claro que sí, un saludo a todos, y a todos los, a todos los chavitos de la escuelita también, les mando, les mando un saludo. Te digo, pues ahora tenemos ese proyecto, estamos dentro del fútbol. Tengo también la, la otra escuelita que está allá por, por las pirámides, en, en un lugar muy bonito que se llama Nopaltepec. Allá vamos los miércoles y viernes. Entonces, este, pues ahí la llevamos, ahí estamos luchando, ahí estamos viendo, pero te digo, no ha sido fácil, pero gracias a Dios vamos saliendo. Gracias a Dios, ahí la llevamos. ¿Te arrepientes de haber dejado el fútbol a temprana? No, 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 Una de las cosas que, que, que me han enseñado, nunca te arrepientas de lo que hagas. ¿Por qué? Porque lo hecho, hecho está y no puedes volver el tiempo. Yo creo que, que lo que tienes que hacer es levantarte y, y, y este, y seguir luchando. No te puedes quedar, no te puedes quedar en piso. ¿Por qué? Porque no va a haber, si tú no te levantas, los únicos que, que a los que les debes de enseñar, eso es a tu familia. Porque no vas, la otra gente no va a llegar y te va a decir, para, no, 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 No tienes que pararte y echarle adelante. Y lo que te puedo asegurar, mi querido Fanny, que seas americanista o no seas americanista, todo mundo ubica al Fanny Munguía. Ah, sí. Mira, yo, yo, me da mucho gusto porque, ustedes, todavía se acuerdan de uno, vas a algún lugar, todavía se acuerdan, este, y a donde estuve, a donde estuve, yo creo que dejé grandes amigos. Si estuve en América, dejé amigos, estuve en Turones, dejé amigos, en donde estuve, yo dejé amigos. En la actualidad, te digo, voy a Texcoco, voy a ir a Cuauhtlalpan, ahí tenemos a los chavitos, y toda la gente me saluda bien. ¿Por qué? Porque no soy ventajista, no, no voy con, yo voy con, con el afán de, de trabajar, de ganarme algo, ¿no? Porque, bueno, eso también es, es válido. Claro. No voy, no voy con el afán de, de ser ventajista, y, no, no, no voy con ese afán. Voy a, al lugar este que te digo, muy bonito, por cierto, un pulque muy rico, te lo recomiendo, ahí en Opaltepec, este, voy, y la gente me saluda, la gente, o sea, yo puedo ir, puedo ir en, en, en este, en la calle, y la gente me saluda, y no tengo por qué esconder, mucho menos. Y al único, y al único, y que estoy agradecido, es con toda la gente de América, con todos, con todos, pues agradecerles, pero, al licenciado, que a mí, a mí una, una de las cosas, que me enseñó, mi papá, es ser agradecido, y al, al licenciado, que me metió a cervecería modelo, se lo agradezco, al licenciado Francisco Ramírez, acá, este, luego que acabé, en cervecería Gonzalo Pacón, me echó la mano, y de verdad, se lo agradezco, que no era su obligación, pero me echó la mano, entonces, todos, todos, de alguna u otra manera, pues se los agradezco, ¿no? y la verdad, te digo, aquí, lo único que te queda, es echarle ganas, y, y seguir adelante, y saber que estás trabajando, con lo más, valioso, que los papás, a ti, te, te dicen, aquí está mi hijo, trabaja con él, a ver qué le puedes hacer, que son los chavitos, ¿no? es, es, es lo, lo que, te, te da para adelante, ¿no? Saber que estás trabajando, con los chavitos, con lo más importante, que es de, de México, la, la infancia, entonces, eso es lo que a mí, me da, para arriba. Querido Fanny, realmente, ser tricampeón, con el Club América, no todos los jugadores, ¿eh? Ahí han pasado, un montón de jugadores, y ya hablo, de, desde que tú dejaste el fútbol, hasta la fecha, que, no se viene uno, que haya sido tricampeón, ¿eh? Pues yo, yo recuerdo nada más, ahorita, a Cruz Azul, que, que fue tricampeón, América, tricampeón Pumas, pero, pero, pero yo digo, de jugador, de un jugador, que haya sido, tres veces campeón, con el, con el Club América. ahí, ahí sí, habría que irnos, a las estadísticas, habría que preguntarle, al cuate este, de Televisa, Televisa, ¿no? Sí, porque, yo, yo creo que, muy poco, ¿eh? Pero yo creo que, ahí sí se puede encontrar, ese, Cristóbal, Alfredo, mucha gente, después de todos ustedes, después, vamos a hablar, del 90, vamos a ponerte, del 95, hacia, hacia, hasta 2021. No, es difícil, es difícil, ahorita, no, no creo que alguno, sea tricampeón, a lo mejor, sea tricampeón, pero, con un equipo, un campeonato, con otro, otro, y con otro, pero, así en un solo equipo, no creo, ¿eh? No, 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 no creo que, que alguien, alguien haya sido, este campeón. Bueno, pues, ahí están, ahí están, los, los, los títulos, pues, qué más se puede decir, ¿no? Una, una figura, una leyenda del Club América, como el caso del Fanny Munguilla. Muchas gracias, muchas gracias, te lo agradezco. Hombre, mi querido Fanny, ahora sí te tengo que hacer unas preguntas, de esas duras, para que, amarre, como para que te vayas a dormir, para que, hayas, para que saques el, fuá que tienes, ¿no? Para dormir calientito. Para dormir calientito, claro. Cuéntame, ¿quién fue tu peor entrenador, que tuviste, con las poderosísimas águilas de la América? ¿El peor, el peor? El peor, el peor. ¿Tiene que ser a fuerzas? Ándale, tú, yo sé que tú puedes. Yo creo que de todos aprendes, ¿no? Sí, hay buenos malos. Pero siempre llega uno que, ah. No, 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 no creo que, que, de todos aprendes, de todos aprendes algo, y de todos te llevas, buenas cosas, malas cosas, pero lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha. Bueno, está bien, está bien. De todos, de todos tengo bonitos recuerdos, ¿eh? Tengo de, desde el día que, que debuté, Carlos Reynoso, Cayetano Rodríguez, no sé si lo recuerdes. Claro, era paraguayo, si no me equivoco. Argentino. Argentino, claro. Argentino. Luego, en, 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 sede interino, el monito Rodríguez, luego, Zurdo López. Zurdo López, Secularac, Don Carlos. Bueno, Secularac, era un tipo, medio como, militarizado, ¿no? No, no me hagas hablar. Y es que te lo iba yo a decir, te lo iba yo a decir, pero de que me va. La sopa. La sopa, pero no. Y, y por último, Don Carlos Miloc. El tanque Miloc. En paz descanse. Que en paz descanse. Cómo olvidar el tremendo, pofetada que le dio a Edu, en pleno estadio azteca. No, no, cuidado con Carlitos. Era algo que se le dio. Era, era, era. Como todos, tenía sus cosas buenas y tenía sus cosas malas. Como todos, como todos, como todos, también tenía sus cosas buenas. Un poquito más malas, pero también tenía sus cosas buenas. Yo sé, yo sé que son más malas que buenas, pero al fin vamos a hablar del bonito. Sí, sí, sí. Ya, 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 ya me han comentado algunas cosillas por allá. Ok, ok. El defensa. El defensa que era mala leche. Había varios, ¿eh? Sí, ¿en serio? En serio. Pero en ese entonces, ¿qué crees? Que en ese entonces, no sé si era mala leche o más rústico. Porque había jugadores rústicos, jugadores así que no tenían técnica, pero eran ganosos. Cuchillo Herrera, por decirte, nunca me enfrenté a él, Pero el cuchillo de técnica, pues era técnico, pero yo creo que computación o en algo así. Era técnico, pero de la lucha libre, ¿no? Sí. Y yo era muy ganoso, era muy ganoso. Entonces, no sé si eso se confundía con ese. Con ser mala leche. O no ser técnicamente bueno. Porque fuerte, fuerte estaba el, ese, Belén Gutiérrez, Manguito Orozco, Manguito Orozco, este, Mendizábal, el, el, no, no el Wendy, su hermano, Marco Antonio. que siempre que me, que me, que me, que me, que me, que hacen esto, van a decir, pues ya chole, ¿no? Como dice aquel, este, aquí tengo su recuerdo todavía. Creo que tengo más puntos en la rodilla que chichivas ahorita. Entonces, en una semifinal, en una semifinal, recuerdo, este, en la primera jugada, luego, luego, boom, me rajó la rodilla y, este, tuve que, que salir en una semifinal, luego, luego. Entonces, te digo, no sé si se, en ese entonces, un defensa también, no sé si era, yo creo que él era más fuerte que, que, que técnico, también era, este, Ruiz Esparza, el, este, el, 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 Aurelio Rivera. El coreano. ese sí, era de, era de, era de, ese sí, se aventaba de la tercera cuerda. Ese sí se aventaba de la tercera cuerda, para que veas. Ese sí era rudo. En América, pues también Armandito tenía sus, 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 hay que preguntarle en la gira España, cómo, de cuál chavo ese, ¿no? Sí, ya me, ya me comentaron de esa gira España, sí, sí, ya me lo comentaron. Yo no fui con ellos, yo, yo, yo fui a un mundialito de la migración que se llamó en España, y regresando, fui, firmé con América, en ese año, pero yo no fui a la, a la, a la, a la gira con América. A la gira. A estudiar. Sí, pero sí me comentaron, sí me comentaron, cómo quebró al español, el buen Armando, Armando Manso. Tu mejor gol, tu mejor gol. pues fueron muy pocos, fueron muy pocos, pero recuerdo uno contra quien, otro si uno, el que cuchareó la pelota, la, la, la controló, y antes de que salga el portero, le cuchareó la pelota, pero no con la derecha, con la izquierda, ahora sí que hay perfil cambiado. y te digo, fueron muy poquititos, yo los hacía famosos, no me hacía famosos, yo los hacía famosos. Tú los hacías famosos a los delanteros. Me metían en penaltiles, ya tienen el penal, el que quiera, yo no puedo. Yo estoy cansado. La final de Tapico, contra Tapico. Sí, fueron tres penales, ahí habría que ver, a quién le han cometido tres penales, no, a lo mejor estoy en las estadísticas, a lo mejor junto con el, con el cuadrilo Valdés, con el Smithy Pérez, ahí me voy dando un tiro. Ahí está, ahí está, hay que ver las penales. Ahí sí me gustaría decir que, que muchos dicen que te dejas caer, me gustaría que, que vieran mis piernas, mis tobillos, cómo están. Bueno, me imagino que, ahora sí que como los tomates, allá de la central de Abastos, ¿no? Oye, chupotudos, aquí que, que caminas porque Dios es muy grande, con problemas ahí de cartílago, y todo eso, entonces, pues que no, 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 la verdad es que sí nos pegaban, y yo creo que antes, daban más caña, ¿eh? Sí. Antes sí daban más caña, contra el turiano, Lupe Zavala, Lupe Zavala, imagínate, imagínate a Lupe Zavala, también era de Los Blanditos, el, el mismo Deme, el mismo Demetrio Madero, el Sheriff, el propio Fernando Tirado, claro. Sí, también, no, 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 cantaban más las rancheras, entonces está bien ahí, y ya ahora no, ahora se aguantan más caña, están más fuertes. Yo tengo una duda. Dime. En las, en las, en los trancazos, en el clásico, ¿tú estabas en alguno de esos dos juegos? Eh, 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 ¿te acuerdas que hubo uno que, que fue, que Hermosillo? Uno fue en el 84, y el otro fue en el 85, o en el 86, no recuerdo bien. No recuerdo yo, pero todo empezó ahí con Hermosillo, y con Tirarte, que empezaron ahí a picudarse, y se le, en ese partido yo ya había salido de cambio, porque en ese, en ese, en ese partido al medio tiempo sufrió un tirón, entonces en ese partido yo ya había salido, yo ya había salido, pero sí estaba echándole porras ahí al, al Fredo, que, que era el que más mandoble soltaba, era el que, pum, 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 y a, y a mi chaparrito, que le abrieron a, al maestro Ortega, que le abrieron ahí la, la ceja. Pero, pero, quiero que me, que seas honesto conmigo hoy. Dime, a ver, dime. ¿A quién, a quién te descontaste? No, yo no te lo digo a nadie, eh. No, 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 no te digo que yo estaba ya, este, ahora sí que con hielito en, en mi muslo, porque me sacaron por un tirón, entonces no tomé parte de la, de la riña, pero, pues, no, con este cuerpo de perro, ¿tú crees que vas a saltar mandobles? No, no, sí, pues eres de barra, yo eres barra, y te gustan los, los mandobles, y, pues ya sabes, ahí en la, en la, en la cuadra, ¿no? que también está en tiro con aquel, pues va, así, pero no, ya, después te vuelves gente de bien, te pasa. Hablando, regresando al, al tema principal, que es el clásico nacional, ¿cómo ves a tu querido América? Va a ganar, no me digas cuántos, pero, yo creo que va a ganar, si es por números, va a ganar. Ahora, como dice, me imagino que siempre ves ahí, al queridísimo ruso, Brailovsky, ¿no? Que tiene su, su, su frase muy, los juegos se, se tienen que jugar, ¿no? Los partidos se tienen que jugar, y es que, ¿sabes qué? Que en un clásico no importa, no importa, a lo mejor vas a decir, ya chole con esto, ¿no? Pero, es que es así, un clásico se juega a muerte, vamos, literal, ¿no? Y juegas, y tú dices, puedo perder contra todos, menos contra ellos, ¿no? A nosotros era el, el único partido que nos daban prima triple, con nadie más, con nadie más te pagaban prima triple, que nada más con América. Digo, contra Chivas, nada más ese partido, no te daban por calificar, no te daban por nada. Ahora le creo les, ahora creo les pagan hasta por partido completo, no sé qué onda, pero a nosotros nada. Entonces, yo creo que ese partido, no, no, no creo que, que Chivas vaya a ser tan fácil, ¿eh? ¿Por qué? porque también no se va a dejar que América le gane, y menos estando en Guadalajara. Entonces, yo creo que va a ganar América, pero no por un margen muy, muy grande. Un 2-1, un 3-2, no creo que también sea de muchos goles, ¿eh? Va a estar muy apretado, eso sí, va a estar muy apretado, eh, sí, que gane el mejor, en este caso, pues, a tu querida América, por supuesto, y, sí, y cuando me tocó entrevistar a Ramón Ramero, le dije, que gane tus Chivas, o sea, yo soy imparcial, yo soy imparcial. Y cuando, cuando, este, uno de Cruz Azul, que gane la máquina, que está pensando muy fuerte. Ojalá que este año sea la buena con la máquina, ojalá que ganen, digo, yo tengo que ser imparcial, yo tengo que ser imparcial, ¿no? Fíjate que, que yo siento que, quién sabe qué les pasa, oye, pero, pues, la temporada pasada, ya están, están jugando muy bien, es el equipo que mejor ha jugado, ¿eh? De verdad. Algo, algo raro pasa allá adentro, no estaría mal poder hablar con algún grande. Lo malo es, Carlos Hermosillo está muy agrandado, que no quiere contestar. Sí, bueno, sí me contestan las llamadas, pero, que tengo que pedirle permiso a Univision o Telemundo, no sé, en dónde está el ayuntamiento. Ya sabes cómo son, ya sabes cómo son, no olvidan. Sí, sí, sí. Telemundo, pues así se manejan ellos. ¿Así se manejan? Claro. Y un saludo. Claro. Le mandamos saludos realmente. Mi querido brother, claro que sí. El América o lo quieres o lo odias. Y todos los que lo odian dicen que todos los campeonatos de la América, ya está huevada preguntar, no robados. Tú perteneciste a la América 10 años, cuéntame, ¿alguna vez viste algo así medio raro en el, como que digas vamos a ganar este campeonato? Mira, yo les contestaría la verdad. si todos los campeonatos que los compra, ¿qué pasó ahí? Suele pasar, suele pasar. Pero bueno, regresamos a la pregunta. ¿Qué pasaría mi brother? Entonces te digo, pues América sería campeón todos los años. Y de todos modos diría, no, ¿para qué vemos los partidos si América va a ser campeón? Te puedo decir, y te puedo asegurar que durante, mi vida profesional en América, nadie se acercó, nadie nos dijo que el partido estaba comprado, que el partido estaba ganado, nadie, absolutamente nada. Y es que, y es que a los anti-americanistas, no los vas a dejar satisfechos nunca. Nunca de los nunca. Si gana la América, es porque los ayudó el árbitro. Eso, eso es. Ya es como, como parte del fútbol mexicano, ¿no? Y desgraciadamente, la nueva generación va copiando lo de antaño, ¿no? Y eso es algo de que, si fuera cierto, pues el América sería campeón todos los años, pero el América no ha sido campeón desde hace, no sé cuántos añitos atrás. Entonces, mira, yo te aseguro que los anti-americanistas están, están, están más, más, este, atentos a qué horas juega el América, si gana. Ellos saben todo. Sí. que uno que le va a la América está tranquilo, está viendo el partido, y ellos, gana la América, se quieren cortar las venas. Si pierde la América, ya ganan luego, luego el teléfono, y ya te están marcando. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué no ganó la América? Y quizá, o sea. Nadie los tiene contentos, nadie los, ese es el precio que tiene que pagar un americanista. Por eso, si pierde, ojalá y no pierda contra el archivo, mejor aportes tu teléfono, porque sabes que va a estar resonando todo, sábado, todo domingo, todo el lunes. Así que, mejor lo pagas y ya, y ya, te evitas eso, ¿no? Porque si te da coraje, eso de que pierde la América, ¿no? Pero, pues más coraje te da que te estén haciendo burla. Entonces, mejor lo pagas y ya, ya no haces corajes. Y así. Ya por último, que mi querido Fanny, porque ya, ahora sí que ya nos alargamos, porque apagaste la vela. No, tú le soplaste. Cuéntame una cosa, ¿qué te faltó en el fútbol? ¿Qué, qué? ¿Perdón? ¿Qué te faltó? ¿Te hubiese gustado, estar en la, en la selección, un mundial? ¿Qué sé yo? Pues mira, las aspiraciones de, de todo futbolista, es estar en la selección, estar en un mundial. y yo siento que, que, que me faltaron muchas cosas, pero con América quedé a mano, y con el fútbol, cuando decidí irme, también quedé a mano. Me dio, le vi, y quedamos a mano, como buenos amigos, hasta el momento que somos. pero, pero como todo futbolista, y, pues, imagínate que, que no daría por representar a tu país en un mundial, ¿no? Yo creo que toda la meta de todo futbolista, de todo futbolista, es, este, representar a su país. Entonces, pues sí, yo creo que, que, que eso fue lo que me faltó, porque, yo fui a España en un mundial de la inmigración, y pues eso a todo dar, representar a México, ¿no? Iba representando a México, jugamos contra Holanda, contra Alemania, contra Argentina, o sea, y es muy padre, ¿no? Entonces, imagínate en un mundial, pues es, es lo máximo, es, si ahí se te pone la, la piel chinita, yo creo que ahí en un mundial, te pones a llorar, o no sé qué, qué emociones tendría, ¿no? Claro. Pero, me, 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 me retiré satisfecho, me retiré bien, y te vuelvo a repetir, ni el futbol me debe, ni yo le debo al futbol, estamos a mano. Y amigos, amigos como siempre. Como siempre, de, gracias a, gracias a Dios, se abren las puertas, se abren muchas puertas, porque saben quién eres, porque la gente te reconoce, y eso lo tienes que agradecer, y gente como tú, pues que se, que se preocupa por, por gente como nosotros, que de alguna u otra manera, para los que manejan el fútbol, estás olvidado, pero para gente como ustedes, como los papás de mis niños, de las escuelitas de fútbol, como para los niños mismos, que, que, que se meten a internet, y que salen a internet, y, ¿a poco si era usted, profe, si era esto, no? Pues si soy yo, nada más que con unos años. Con unas canas de más, pero era yo. Unas canas, unas canas, dicen, no, ya, ya se las llevó todas, porque ya dejé algunas, ¿no? Entonces, este, te digo, es, es, es reconfortante, es lo que te da la gasolina, para seguir adelante, ¿no? Oye, pero, pero veo que, que, la mata todavía está frotosa, todavía hay espectadores en el estadio. ¿Y qué crees? Que todavía no se le ve el chicle a la paleta, todavía este. Sí, porque. No, el toldo, todavía no se ve el toldo. Sí. Ahí la llevo, ahí está, blanca, pero ahí está, ahí, ahí tenemos pelito, ahí tenemos, bien, ya no me lo dejo tan largo como antes, ¿no? Ahí está. Ya, ya. Estaba, estaba frondoso el, 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 el árbol, ¿no? Ah, que a todo dar, que a todo dar. Mi querido amigo, gracias, gracias por darnos esta oportunidad de conocer un poquito de tu gran trayectoria, de hablar de lo que siempre nos apasiona, lo que es el fútbol, y, y reiterar nuevamente, esto no es como para echarle tierra a la nueva generación, al contrario, nada más es decirles cómo se vivía antes el fútbol, cómo era el fútbol de antes, a comparación a esta nueva modalidad que tiene todo, todo, todo como para salir adelante, todo es todo, incluyendo la ropa deportiva, la ropa que ustedes usan, es livianita, es delgadita, es, todo es delgado, en nuestras épocas era, parecía un trapeador, te quitabas y le exprimías y salía dos cubetas. ¿Cuánto te pesaba cuando ibas a Zacatepec o allá con los correcaminos y toda su bada? ¡La cruz! No, imagínate, antes, antes, este, cuando empecé a jugar fútbol, los balones eran de cuero, que te decían, ponte la barrera, ponte tú, ¿no? Y luego, muslado, no, a los dedos ahora les pegas y salen bien bonitos, y salen los zapatos, tan solo los zapatos. En nuestra época, mi querido Fanny, si eras derecho y querías patearle con la zurda, golpeabas una piedra, no avanzaba la pelota, pero ni un metro. Ahorita pateas con la zurda, hasta agarra efecto, y la clavas en el ángulo. Te dice, ya no le pegues con chanfle, ¿cuál con chanfle? Tú no le pegué. No, pero, antes que nada, pues agradecerte, que nos tienes presente, y a los chavos, pues a los actuales que están jugando, pues nada más es un punto de vista. Es en sentir que tiene un jugador de antaño, ¿no? No es con el afán de molestarlos ni nada de eso, es un punto de vista muy particular. Entonces, pues no tienen por qué enojarse, ¿no? No se enojen, no se enojen, simplemente hagan lo que hizo el Fanny Munguilla y compañía. Ganen tres títulos, y cuando ganen tres títulos, entonces nos podemos asentar y decir, ¿cuál es mejor? Y ¿cuál es peor? Pero primero ganen títulos, y entonces ya veremos qué pasa más adelante. ¿Cierto, mi querido? Y ya hablamos de que sean tricampeones, y ya después hablamos. Y por supuesto, ya después hablamos, pero por el momento, no se molesten. Ustedes concéntrense en ganar campeonatos, que los que ganaron campeonatos, aquí están, han estado, y seguirán estando aquí, en este programa, que es precisamente para ellos, para ellos. Y hoy estuvo con nosotros, mi querido Fanny Munguilla, tricampeón con América, y obvio, ojo, solo nacionales, aparte, los internacionales. Gracias, mi brother, por estar con nosotros. Nada más, quería agradecerte, nuevamente, y enviar un saludo a todos los niñitos de mi escuela, a los papás, a la gente de Texcoco, a la gente de Nopaltepec, enviarles un cordial saludo, y agradecerles todo el apoyo que me han brindado, tanto a mí, como al famosísimo Oscar El Frijol, y los esperamos, ahí estamos trabajando con los niños, con muchas ganas. Muchas gracias, te lo agradezco, y sigue, sigue por este camino, recordando a tanta gente, que de alguna u otra manera, nos tienen ahí. Gracias, gracias a ti, mi querido Fanny, y sí, quiero, quiero también, mandarles un saludo, a toda esa gente bonita de Texcoco, a los papás, de las escuelitas que tienes, a los niños, y decirles que sigan, que sigan, y que vayan, y que piensen en grande, que algún día, uno de ustedes va a llegar a ser tricampeón, con el club de sus amores, en ese caso, el América, o cualquier otro equipo, el que ustedes deseen, pero siempre y cuando, pónganse las pilas, y a todos ustedes, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, y gracias, a los que nos ven fuera de nuestras fronteras, ahí en Centroamérica, en Sudamérica, en España, gracias a todos ustedes, por confiar en nosotros, nosotros seguiremos, llevándoles, por así que deportistas, de gran calidad, mi nombre es Hugo Rosas, y esto es, Leyendas del Deporte, muchas gracias, haciendo historia, con historia, un abrazo, un abrazote, gracias, mi querido Fanny, un fuerte abrazo, que estés muy bien, cuídate mucho, hasta luego, igualmente, que estés muy bien, gracias, 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 Gracias.